Música ¿Algún personaje en el que se haya inspirado para esto? En especial Básicamente no, básicamente Julio y yo fuimos creando cada personaje Está el hombre pájaro que es José Ángel Bichir Entonces es como combinar un poquito diferentes estilos, diferentes épocas Y bueno, pues yo estoy feliz de poder seguir creando Y de hacer cosas diferentes, cosas nuevas Estoy feliz de tener a gente tan talentosa a mi lado José Ángel Bichir, Ricardo, que están trabajando conmigo Monce también Y bueno, pues también muchas otras personas Entre ellas obviamente Julio Carlos Que estamos dirigiendo juntos este video Y me siento feliz porque es la segunda oportunidad que tengo Para dirigir, para escribir un guión Y me siento pues en un mundo mágico Así que pues sean bienvenidos a esta dopamina y a este amor trans La noche es anestesia Me vuelve y me da tesia Mi mente da mil vueltas No tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia No quiero en mi vida más tragedias Prefiero aceptar la soledad